La mayoría acudió a diversos locales para recoger su DNI y así votar este domingo 6 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021. Mire la cola larguísima y demora esto en avanzar, eso es mala gestión de la persona que está a cargo allí. Podría ser algo más ágil y más rápido esto, de verdad. El DNI debe estar listo, solo es entregar, firmar y listo. ¿Y están demorando? ¿Cómo es la atención? Desde las 8 estamos acá. Hace un mes se tramitó la documentación, es la primera vez que estoy haciendo el trámite, vivo a internet y me han citado palabra. Recorrimos los locales de San Borja, San Juan de Miraflores y el centro de Lima y el panorama era este. Muchas de estas personas indicaron que obtuvieron su cita a través del portal de RENIEC, pero que pese a ello no fueron atendidas. Otras indicaron que tuvieron problemas para sacar sus citas, por lo que acudieron personalmente para recoger el documento. Adultos mayores y hasta personas con bebés llegaron hasta los locales. Es demasiada demora, supuestamente nos hacen sacar cita tanto para hacer el trámite como para recoger el DNI, pero nunca la respetan. El trámite ya debería ser rápido porque hay una cita. Ah, sí, pero hay gente de distintos horarios de citas acá. Las citas ya son complicadas, muy eficientes al sistema para sacar cita, pero sí también acá con la cola de mora, ¿no? Por su parte, la RENIEC informó que aquellos con documento vencido no necesitan realizar su cambio de DNI para votar, ya que tendrá vigencia hasta el 30 de junio. Además detalló que las oficinas trabajarán el mismo día de las elecciones para entregar documentos exclusivamente a las personas que hayan solicitado duplicado hasta el 30 de mayo. Gracias.